Comunidad del Barrio Inscredial hace pública una denuncia a través de un video enviado hasta la redacción de Enlace Noticias. Habitantes de este sector manifiestan no estar de acuerdo con algunas de las opciones de la empresa en las que ellos aseguran verse perjudicados. Como aquí podemos ver en esta imagen, marcaron con aerosol ciertos puntos dentro de esta calle, hicieron una visita casa por casa. Los integrantes de esta empresa contratista adscrita a la empresa electrificadora, la ESA, para informarnos que venían a socializar para instalar unos postes de energía. Son unos postes grandes los cuales ellos quieren instalar. Entonces ellos dicen, en el caso aquí de mi vivienda, aquí en el barrio Inscredial de la calle 46, que van a colocar el poste. Si no es aquí, en este punto, como voy a indicar, lo voy a colocar aquí en toda la mitad del andén. Y como ustedes pueden ver, el andén es pequeño y aquí no se puede colocar un poste de esa magnitud. Nosotros les expresamos nuestra negativa y rechazo a este trabajo que quieren realizar. Primero, porque la ley es muy clara, están violando el tema de espacio público, están violando el tema de territorialidad. Y lo segundo, que ellos pueden colocar, vuelvo y estoy mostrando la imagen de la calle, las líneas en forma subterránea. No tienen necesidad de instalar postes en toda la cuadra, que aquí ya no hay un espacio más para instalar postes aquí en esta calle 46 del barrio Inscredial. Entonces hacemos esta denuncia. Ellos expresan su negativa respuesta ante esta propuesta por la electrificadora de Santander, quienes afirman se les estaría violando el espacio público.